A poco tiempo de la actualización del juego Genshin Impact, fans han estado comentando acerca de lo que vendrá en esta versión, pues se añadirá a la llamada Nación del Fuego, la cual está inspirada en culturas de América, África y España, dejando a muchos jugadores con expectativas. Anteriormente se habían dado avances de la nueva zona así como personajes y mecánicas, pero lo que ha emocionado a más de uno serán las recompensas de aniversario y otras tantas que aparecerán a partir de la llegada de la actualización. Muchos resaltan que es la primera vez que el juego es generoso con los regalos a los usuarios, pues incluso se espera que obtengan un personaje gratis de los siguientes. Igual, habrá grandes mejoras dentro del juego que permitirán un mayor disfrute del mismo, ya sea para mejorar el daño infligido por los personajes en combate, exploración y otros tantos aspectos. ¿Qué te parece? ¿Estás emocionado por la actualización? Déjanos saber en los comentarios.